Bueno, por favor tome nuevamente su guitarra, haga el acorde de Sol Mayor, vamos a solfear, a tocar y a leer, vamos del ejercicio 25 al 28, bueno, 1, 2 y, Sol, Sol, Espera, Sol 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 Sol, 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 sol. Bueno, ahora vamos desde el 29 hasta el 32. Vamos de 4 en 4, de a poquito, y lo vamos tocando, leyendo y solfeando. entonces vamos al 29 1, 2 y 1, 2 y bueno finalmente de esta hoja vamos del ejercicio 33 al 35 bueno entonces seguimos 1, 2 y 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 bueno finalmente vamos a la hoja número 4 de estos ejercicios de compás en 6 octavos bien entonces observen acá el 36 ejercicio 36 vamos a combinar esta figura que vimos en la hoja número 3 o sea ta ta con otras figuras y el resultado por ejemplo en este 36 me va a dar ta 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 entonces presten mucha atención porque estos esquemas rítmicos definen la ejecución las estructuras, el ritmo tipo pues el modelo de los géneros que vamos a interpretar pues que se interpretan en este compás de 6 octavos repetimos sol 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 Lo mismo, pero más cortico que el anterior Bueno, un, dos, y Sol, sol, sol 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 Observemos acá el 38 Fíjense que está sola Es estas dos corcheas Tata, un Tata, bueno, y dice Un, dos, y Sol, sol, un Sol, sol, un Sol, sol, un Sol, sol Repetimos Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol Bueno, observemos acá el 39 Entonces esta figura va a sonar Tata, tata, tata Bueno, y dice Un, dos, y Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol Ahora pasamos aquí al ejercicio 40 Lo mismo que el anterior pero más corto Un, dos, y Veamos acá el ejercicio 41 Veamos acá el ejercicio 41 Sol, 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 sol Veamos ahora el ejercicio 42 Ta, ta, ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta Ta, 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 ta Bueno Míralo acá Un, dos, y Sol, sol, sol Sol, sol, sol Veamos ahora el 43 Ta, 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 ta Ta, ta, ta Bien Un, dos, y Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Veamos ahora el ejercicio 44 Es prácticamente muy parecido al otro Simplemente que aquí hay una corchea sola ¿No? Y un silencio de corchea Un, dos, y Sol Sol, sol, 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 sol Sol, sol Ahora vamos al 45 Fíjense que aquí hay un silencio ¿No? De negra con puntillo Y aquí es Ta, ta Bueno, hay que contarlo bien Un, dos, y Un Sol, sol Un Sol, sol 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 Pasamos al ejercicio 46 Entonces esta figura ya la vimos Ta, ta Ta, ta, ta Bueno Y dice Un, dos, y Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol Sol, sol Sol Finalmente pues ya vamos a ver el ejercicio 47 Pa, 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 pa Es prácticamente muy parecido al 46 Si no más corto Si no más corto Un, dos, y Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol Sol, 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 sol leemos y solfeamos y dice un, dos, y sol, sol, sol seguimos 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 repetimos bueno, ahora seguimos desde el 40, mírenlo acá hasta el 43 un, dos, y sol, sol, sol sol, sol, sol sol, sol, sol sol, 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 sol sol, 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 sol sol, 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 sol sol, 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 sol ¡Suscríbete al canal! Bueno, finalmente vamos del ejercicio cuarenta y cuatro hasta el cuarenta y siete. Bueno, y ahí finalizamos. Entonces, ya con estos elementos, pues, tenemos ahí, pues, herramientas para la lectoescritura musical en compás de seis octavos. Y dice así, cuarenta y cuatro al cuarenta y siete. Un, dos, y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!